Muy buenos días, muchas gracias a todos por su asistencia. Voy a hacer una introducción, luego, como he dicho, me seguirán en el uso de la palabra. Los secretarios de UGT, comisiones, presidentes de Cale, asistimos a un acto importante, no es un acto cualquiera porque es la firma y, por tanto, los primeros acuerdos del diálogo social del actual Gobierno autonómico en esta legislatura y, bueno, pues estoy convencido que será el primero de muchos. Pero el primero siempre es el más importante, por cuanto estos acuerdos que siempre establecen la estabilidad y la solidez en políticas de crecimiento y de creación de empleo garantizan la estabilidad y ese clima de paz social que consideramos fundamental. Mucho se ha dicho a lo largo de estos meses respecto del diálogo social, pero aquí estamos con un acuerdo muy importante. Es verdad que ese clima de paz social que reclama la sociedad en estos momentos, las familias, las empresas, los trabajadores, esa estabilidad es fundamental para impulsar, para realizar proyectos, para que los empresarios tomen decisiones con futuro. Es verdad que vivimos una época de vaivenes, de incertidumbres, con decisiones que generan a veces dudas y que siembra desconfianza y un acuerdo de estas características lo que hace es todo lo contrario, ofrece certidumbre, estabilidad, ofrecemos certezas. Esa es la línea del Gobierno autonómico de la Junta de Castilla y León, esa estabilidad y esa certeza dentro de lo que es el diálogo y con acuerdos que consideramos muy importantes por lo que hemos puesto de manifiesto. Hay un compromiso claro, por tanto, por un lado por parte de la Junta de Castilla y León y por otro lado por las tres organizaciones integrantes del diálogo social, comisiones obreras, CECALE, Unión General de Trabajadores. Todos hemos entendido que un acto de esta naturaleza, las pretensiones de cada uno hay que dejarlas en la puerta y lo que buscamos siempre es el interés general, la unanimidad de todas las partes que busca algo fundamental, que es el beneficio de las personas de Castilla y León. Estos acuerdos no solo son buenos, sino que son acuerdos útiles porque tienen un contenido económico y social importante que responden a necesidades y a prioridades de las personas de nuestra tierra. Por un lado, benefician a las mujeres víctimas de violencia de género, a los que tienen especiales necesidades para la incorporación al mercado laboral o una atención especializada también al mundo rural. Los dos acuerdos, el primero de ellos, empiezo por el relativo a la actuación de la ley contra la violencia de género, su desarrollo reglamentario y también la mejora de los programas dirigidos a las víctimas de violencia de género. Hemos coincidido que es una prioridad irrenunciable de las cuatro entidades firmantes y que la actualización de la ley estará apoyada en un amplio proceso de participación social. Ya saben que esta ley fue pionera en su momento y lo que esperamos es contar con el mayor consenso posible dentro de ese proceso de participación social. Adaptaremos, por tanto, la normativa vigente al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, mejorando programas, planteando nuevas iniciativas, especialmente en lo referido al ámbito laboral. El segundo de los acuerdos es el Plan Anual de Políticas Activas de Empleo 2020, dotado con 165 millones de euros. Tiene un incremento del 4,4 con respecto al Plan del 2019. Es un plan ambicioso que se marca entre sus objetivos no solo la creación de más empleo, la creación también de que ese empleo sea más estable y, sobre todo, de un empleo de mayor calidad. Apuesta también por el empleo social. Consideramos muy importante la protección de las personas más vulnerables y damos prioridad a las mujeres, a los mayores de 55 años, a los menores de 35 años, a las personas con discapacidad, también a los emigrantes retornados y a las personas que no tienen ningún tipo de prestación y que están en riesgo de exclusión social. Este plan está orientado a superar las consecuencias de la crisis y a apostar a trabajar por el reequilibrio territorial, tanto en renta como salarios, como productividad, que nos parece algo relevante. Articula, por un lado, la estrategia de empleo rural y local que intensifica el emprendimiento en los pequeños municipios. Va a pasar esta estrategia de 57 millones de euros a 61 millones de euros. Recoge un plan integral en apoyo a los autónomos. En este sentido, destacar tres cuestiones. Se va a apoyar a los autónomos en el inicio de su actividad, en el plan de viabilidad económica de su labor, de su desarrollo económico y también en la formación, que nos parece fundamental. Además, se va a ampliar la tarifa plana para nuevos cotizantes. La extensión va a ser hasta 24 meses en las ciudades y 36 meses en los pequeños municipios, superando, por tanto, cumpliendo con el compromiso de legislatura. Hemos más que duplicado lo que es este plan, porque hemos pasado de 2,3 millones de euros a 5,6. Es algo especialmente relevante. Y esta estrategia, en su conjunto de empleo rural, va a posibilitar la creación entre 8.000 y 10.000 empleos que personas puedan acceder a un empleo remunerado de calidad. También el nuevo plan anual de empleo va a contar con programas de formación. Por poner algún ejemplo, va a abarcar la cualificación en competencias STEM, en idiomas, en industria también 4.0. La apuesta por la retención y la atracción del talento. Y vamos a reforzar algo que consideramos muy importante, que es el compromiso con la igualdad de oportunidades, porque vamos a consolidar la perspectiva de género en todas las convocatorias de subvenciones. Vamos a mejorar también las líneas de conciliación, fomentando el ascenso profesional de la mujer y también el apoyo a los colectivos con dificultades. Apostar por la emancipación de los jóvenes y también consideramos de relevancia muy cualificada aprovechar la capacidad de creación de empleo en la economía social. Concluyo ya. El diálogo social, como decía al inicio de mi intervención, es un cauce de estabilidad y de paz social. No solo es bueno, sino que es útil para los ciudadanos y también mejora sus condiciones de vida. El diálogo social, por tanto, nos va a seguir acompañando, no albergo ninguna duda en este sentido, a lo largo de la presente legislatura y de que todos, todas las entidades aquí representadas y el Gobierno que presido, vamos a estar a la altura de lo que exige en estos momentos la sociedad y de lo que nos demandan las personas de Castilleño. Muchas gracias a los tres intervinientes. Quiero, como colofón de este acto y antes de ceder la palabra a los medios de comunicación, decir que la Junta de Castilla y León es un Gobierno que funciona, es un Gobierno que dialoga, es un Gobierno que llega a acuerdos. Este acto que estamos llevando a cabo lo han explicado ellos, al margen de lo que yo haya tenido la oportunidad de dar o los datos que les van a facilitar a través de las notas de prensa correspondientes, decir también que nuestro Gobierno es un Gobierno único, con una voz única y también con un compromiso único con el diálogo social. Creo que a nadie de los que están aquí le ha pasado desapercibido la presencia del vicepresidente de la Junta en el Consejo del Diálogo Social, sin ser miembro, pero tanto él como yo teníamos interés de zanjar de una vez por todos estos comentarios interesados. El compromiso único de la Junta de Castilla y León con el diálogo social es claro e inequívoco. Lo ha dicho Vicente, el diálogo social a lo largo de su historia ha tenido por circunstancias algunas no agradables que ver cómo han ido cambiando los responsables de los sindicatos, de la patronal y en este caso se produce un cambio no solo en la presidencia de la Junta, sino en la forma de gobernar. Entramos en una etapa nueva y hoy día la sociedad nos exige cada vez más, la sociedad nos exige que nos vayamos actualizando, nos exige transparencia y el vicepresidente en ese sentimiento de la sociedad que coincide con los planteamientos que aquí se han expresado está trabajando en un balance de actuación de las políticas activas de empleo dentro de la actuación que está llevando en su consejería con la IREF y también el consejero de Empleo va a rendir cuentas en sede parlamentaria de lo que es el diálogo social en esta materia. Por tanto, en esa nueva etapa que se vive por las circunstancias que están en la mente de todos, pero también por las exigencias de la sociedad que nos lo dicen día a día y que tenemos la posibilidad de escuchar y de oír, pues vivimos desde luego una nueva etapa, pero va a ser una etapa también de diálogo, de acuerdo y de concertación, como decían algunos de los intervinientes.